Hola que tal amigos, espero que estén muy bien, soy Julio, bienvenidos de vuelta a mi canal Hoy estamos haciendo un video diferente, estamos haciendo un Trading Mean Review Estamos viendo diferentes memes de trading, de inversiones, vamos a ver si son graciosos Vamos a ver que tan realistas son estos memes, si estos escenarios suelen suceder o no Vamos a ver también si estas páginas de Instagram tal vez solo nos quieren vender algo Estamos haciendo este video para celebrar 40 mil suscriptores en este canal Entonces muchas gracias a todos ustedes por estar en este canal y haberse suscrito Si no se han suscrito aún, nada más denle a la campana para suscribirse y que les lleguen notificaciones de cada video nuevo Aquí siempre hablo de trading, inversiones y maneras de generar ingresos por internet Pero empecemos de una vez Ok, número 1, este es un clásico por si no lo habían visto Olvide poner el Stop Loss Relatable, sin duda pasa Puede uno quebrar una cuenta si no pone el Stop Loss así que error garrafal y un excelente meme Especialmente en Forex apalancamientos de 500 a 1, si puede pasar No todos los memes podrán ser en español, estas páginas algunas son en inglés Pero son fáciles de entender Este, el corazón descansando, haciendo ejercicios y durante trading Es cierto, más al inicio sin duda el corazón está muy acelerado Inclusive hasta en simulación Igual se sentía el corazón acelerado y se sentía ansias y se sentía miedo Y se sentía emoción, se sentía de todo Después con el tiempo las cosas se calman No vamos a sentir tantos miedos Y así tampoco vamos a sentir tantas emociones en ganancias tan grandes Porque estamos haciendo las cosas bien No estamos sobre apalancándonos No estamos utilizando operaciones enormes con demasiado riesgo Entonces, con el tiempo sí se va a reducir esto Pero es cierto Este, este es buenísimo Nuevo trader versus un trader experimentado Es cierto O sea, por más experiencia Siempre nos puede dar un rastrillazo en la cara Un palazo en la cara Porque se pueden cometer errores Y por más que uno cree que está haciendo las cosas más complejas O una estrategia más complicada Siempre puede pasar esto Entonces, este meme, un 10 Tú imaginándote cómo sería tu vida Si manejaras el riesgo Fueras paciente y siguieras el plan Todo sería muchísimo mejor Sí, es cierto No siempre se logra seguir el plan al pie de la letra Siempre se van a cometer errores Pero para eso también tenemos un stop loss Para eso, al menos no cometer el error De no poner el stop loss Pero esto pasa ¿Qué tiene de especial el trading? Sí, claro Viajando por todo el mundo Qué bonito No es tan cierto esto Esto es muy cierto Cuando se quiere aparentar Únicamente que es esto trading Pero trading es vida Igual que cualquier otro trabajo Requiere dedicación Requiere aprendizaje Y requiere malos días Y no creo que en un mal día Uno quiera simplemente hacer esto Y creer que ya todo bien Creo que parte del trading Es tener una libertad Para también poder crear nuevos ingresos Y no tener que estar únicamente Diciéndome relajo hoy Porque mañana voy a tener ganancias Porque no se sabe La cuenta puede haber crecido a un nivel Que sí, es muy relajante Saber que la cuenta es grande Y que por más drawdown De trades perdedores Que tengamos en unos días seguidos Consecutivos Especialmente en day trading No nos va a afectar Pero eso no significa Que uno vive Constantemente así Porque también parte De tener libertad financiera Aparte de lo que es Poder vivir Sin trabajar para alguien Sin tener un empleo Es saber tener educación financiera Y no es inteligente Que todos los ingresos De trading en un mes Se gasten viajando Por el mundo Siempre Entonces esto es un poco irrealista La gente que le gusta Mostrar este estilo de vida O una de dos O están tomando Una mala decisión financiera Comiéndose Todos los ingresos Que están obteniendo De su trading Si más es al inicio Y si no están invirtiendo En algo también a largo plazo Y si no tienen Algún tipo de ingreso pasivo Que no sea tan activo Como en trading Porque en trading Si genera ingresos Pero se requiere también Algo pasivo Que nos dé cierta tranquilidad No puede ser todos los días Tenemos que generar ingresos En trading Porque eso ya no es vida No es calma mental O nos quieren vender algo Como en este caso Señales de forex Que son todos los tags Que podemos encontrar acá O mentores de forex Y todo eso No que tenga nada de malo Pero es bueno saber Cómo es que funciona el mundo Y cómo funcionan estas cosas La mayoría de personas Se dejan llevar por esto Para creer que en serio Esta es la vida de un trader Pero si analizan bien Una persona Que hace trading Que realiza inversiones Que maneja riesgo Debería entender Que esto Este estilo de vida Eleva mucho el riesgo Financieramente Para hacerlo constantemente Si claro Uno se da vacaciones Como cualquier persona Que viaja por el mundo Y de vez en cuando Despifar el dinero Cuando se lo merece Pero vivir únicamente así Y haciendo únicamente Trading No es rentable Para siempre Si uno realmente Quiere eventualmente Libertad financiera La libertad financiera Se conseguiría Primordialmente De un capital muy grande Que también tenga inversiones A largo plazo Y genere Dividendos O ingresos pasivos Cuando oigo a alguien Hablando de trading Si este es cierto Cuando uno escucha Alguien hablando de trading Uno quiere hablar de trading Alguien está hablando de bitcoin Oh yo quiero hablar de bitcoin Que si Cuanto bitcoin Cuanto va a comprar Veo donde está el precio O lo que está pasando Con el SP500 O tal acción O lo que sea Siempre es interesante Hablar de esto con alguien Porque siento yo Que no nos rodeamos De muchas personas Que hablen de esto Y por eso yo disfruto Tanto este canal Porque todas las personas Aquí generamos una comunidad Donde hablamos de trading Donde ustedes pueden también Participar Dejen comentarios Ingresos por internet Todos estos temas A mi me apasionan Y creo que obviamente Aparte de que es otra manera De generar ingresos Estar en las redes sociales Definitivamente Es muy bonito Tener una comunidad Enfocada a todos estos temas Porque en la vida real Es muy poco probable Que las personas Hablen de esto Y menos probable Aún en un empleo Porque las personas No están enfocadas A invertir No están enfocadas A tal vez Dejar el trabajo Al menos de que ya estén hartos Y quieran en serio Buscar otra opción Cuando hiciste tu primer curso Tú después de pasar Por cinco academias Y no eres rentable Puede pasar Sí Y creo que en ese caso Hay que analizarse a uno Definitivamente No culpar academias No culpar estrategias No culpar nada de eso Y analizarse a uno Y ver qué es el problema Que uno tiene Probablemente de disciplina De paciencia De ansiedad De emociones fuertes Que no le dejan a uno Simplemente seguir un plan Y probablemente Van a ser personas Que también en su vida Tienen problemas Con dietas Mantenerse saludables Con ir al gimnasio Con levantarse temprano Con ser puntuales Todo eso Esos malos hábitos Se transmiten Al trading Si uno los tiene Ya en la vida normalmente Entonces Es mejor analizarse Antes de convertirse En Harry Potter loco Cuando eres trader Y te dicen que Forex es una estafa Sí O sea No es una estafa Yo creo que Decir que es una estafa Es únicamente Para polarizar El nicho Que uno tiene Digamos Cuando uno tiene una academia Tiene un curso O es un mentor O lo que sea Yo tengo una academia Yo también tengo estudiantes Pero es importante Que las personas entiendan Que el mercado No importa tanto Si no lo que importa es Bueno primero uno Como les mencioné En el meme anterior Saber que se requiere disciplina Ganas Esfuerzo Como todo en la vida Y después entender Los fundamentos de trading Todo lo importante No solo una estrategia Y todo eso Pero el problema con Forex Que no es una estafa El problema que tiene Es que es el mercado Que todo el mundo empieza Todo el mundo quiere empezar En Forex Porque es el más famoso El más grande Etcétera Entonces simplemente Por pura estadística La mayoría de personas Que llegan a Forex Son los que pierden Mayor dinero Son los que entran Con brokers Que no son buenos Son los que utilizan Mayor apalancamiento Entonces tienen Muy mala fama Simplemente Es en el que Más personas Pierden dinero Porque es en el que Menos barrera de entrada Hay Más apalancamiento Ofrecen los brokers Y más señales Ofrecen también Y algunas veces Esas señales Si resulta ser estafas Porque ofrecen un servicio Que al final de cuentas Ni se los brindan del todo O no son ni señales Que sean decentes O valgan la pena Y también las personas Reciben señales Y ni siquiera Saben cómo Colocar bien un target Un stop loss O un punto de entrada Y no saben ni reducirlo Ni nada Entonces claramente Tiene mala fama Por todo eso 500 dólares Por un buen curso de trading O 20 mil dólares Por una estrategia secreta De líneas promedio Esto si pasa Constantemente En esta industria Aquí no se puede culpar A nadie Simplemente El cliente mismo Es algo Simplemente Hacerlo inclusive Pero no me siento cómodo Haciéndolo Entonces las personas Creen que entonces Es algo privado Que vale más Y es algo que nadie sabe Pero en trading Ya todo se sabe Lo que realmente cuesta Es encontrar Información Que esté bien Estructurada Que guíe bien A las personas Paso a paso Pero no va a ser Una estrategia secreta Ningún santo grial Y menos requiere Que se paguen 20 mil dólares Por una estrategia De líneas promedio Pero aún así Las personas creen Como Esa estrategia 20 mil dólares Ah por fin Voy a ser trader Cuando eres trader Pero aún vives Con tus padres Tiene algo Un poco cierto Porque sí O sea muchas personas Hacen trading Y generan ingresos De trading Y les puede ir bien En trading Y creo yo Que lo primero que hacen Es comprarse un carro De lujo Un carrazo Y está bien Son gustos Yo nunca he sido Una persona de carros No son mis gustos Pero entiendo Las personas que sí Pero nuevamente Estamos tratando De manejar riesgo Todos los días O semanalmente Dependiendo del estilo De trading Que se haga y todo Esto es un mal manejo Del riesgo Apenitas tener Simplemente la prima De un carro La primer cuota Del pago inicial Ir a comprarse un carro De estos Estamos empezando mal Financieramente Está gracioso Pero No hagan esto Sí Claro Estos son los memes Que únicamente Nos quieren vender algo Definitivamente Mis amigos Una semana después De que les enseñé Acerca de trading Esto no pasa Una semana después No se puede comprar Uno lambos Al menos de que ya tenga Un capital De un millón de dólares Para generar ingresos Que equivalgan a En una semana Lo que vale un lambo Digamos unos 150 mil dólares Por ahí Para generar 150 mil dólares En una semana Tomando Trades todos los días Ocupamos Una cuenta mínimo De un millón de dólares Para que arriesgando Un 1% O un 2% Digamos que un 2% De esa cuenta Un 2% De un millón de dólares Son 20 mil dólares Y todos los días Tuvimos un trade Ganador De 2 a 1 Hicimos 40 mil dólares Pero imagínense 200 mil dólares En ese caso Pero entonces Ya podía haberse Comprado un lambo No por trading Sino porque ya tenía Un millón de dólares Entonces Esto no funciona Así Claramente Para comprarse un lambo O se requiere ya Una cuenta muy grande Obviamente Conocimiento en trading Para poder Ser rentable Y no tener Ni una sola pérdida En esa semana Por dicho Este comentario acá Tiene la razón Y parece bastante acertado También es posible Ganar la lotería Sí claro Obviamente Porque es una apuesta En ese caso Por cierto Tengo un video acerca De qué son señales De trading Por qué no las recomiendo Les dejo ese video Aquí arriba Nada más hacen clic Cómo vender un curso De forex Unos super carros Y el santo grial La estrategia secreta Así es como se venden Cursos de forex Y de trading Por internet Fácilmente Sin duda De estos existen Un montón Para cualquier industria Y el de trading Es cierto En cierta manera Los amigos que piensan Que están en Wall Street De alguna manera La mamá Que está haciendo apuestas Y botando el dinero La sociedad Películas como Wall Street O Wealth of Wall Street También Típico Todo el mundo cree Que es Leonardo Leonardo DiCaprio Cuando claramente Leonardo DiCaprio Ni siquiera hacía trading Era un broker Más bien Cobraba comisiones Los market makers Brokers La industria Lo que creen Que uno hace botar el dinero Lo que yo creo que hago Tener como mil pantallas Que no es necesario Para hacer trading O invertir Siempre vestido de saco Y lo que realmente Se hace es esperar Simplemente esperar A que haya una buena oportunidad Siempre hay más oportunidades Lo importante es Esperar a que aparezcan Identificarlas Y ya Se toma el trade Y si funciona Bueno Y si no Pues también Por alguna razón Muchas personas Creen que sostener Un trade A muy largo plazo No es atractivo Pero se vuelven locos Por day trading Y scalping Siempre todas las personas De inversiones Es como no hagan trading Y muchas personas Que hacen trading Es como La única manera De hacer dinero rápido Es con trading Porque esto es muy lento Ambas son excelentes Ambas se unen Perfectamente bien Todos estos conocimientos De day trading Sirven perfectamente En inversiones Y los ingresos activos Que se generan En day trading Se pueden utilizar En inversiones Para que generen Ingresos pasivos Que es lo que realmente Ofrece libertad financiera Eventualmente Si se quieren aplicar Los dos Mejor aún Hey listen I quit He showed me This bitcoin thing Esto es hay de todos De bitcoin En esta película Wolf of Wall Street La utilizan para todo En la industria financiera En memes de trading En memes de inversiones En negocios en general Leonardo DiCaprio Es famoso Por ser una cara Para finanzas Cuando lo interesante Es que él Realmente no le importan Nada de estos temas Él está tratando De salvar el planeta Claro que tiene dinero Pero no tiene esta mentalidad Por eso me parece muy gracioso Todos estos memes Con Leonardo DiCaprio Y lo utilizan para todo Para bitcoin Me enseñó esto nuevo Que se llama bitcoin Me enseñaron esto Que se llama forex Adiós trabajo También Este señor siempre me genera Una tristeza Esta cara de sufrimiento Oculto Compré bitcoin A los 20 mil Vendí con pánico A los 15 mil dólares No hay que hacer esto Si se compra Y estamos haciendo Una inversión A largo plazo Hay que sostenerlo Hay que simplemente Sostener la inversión No creen que también Warren Buffett Ray Dalio Cualquier inversionista Que tenga acciones Tiene pérdidas enormes De su portafolio Durante días Cada vez que hay un retroceso Cada vez que hay una recesión Cada vez que hay una caída fuerte Claro que sí Pero ellos saben Que es temporal Y se esperan nuevamente Al crecimiento Si quieren sacar ganancias A veces ni sacan sus ganancias Ellos simplemente saben Que eso va a crecer Porque así es la economía Así son los mercados Y cuando hemos estudiado Un mercado bien Y sabemos que ofrece Oportunidades a la humanidad Ofrece un producto Un servicio Ofrece algo Que está facilitando Las transacciones En este caso Como bitcoin Es cuestión de tiempo Entonces Cada uno haga su análisis Claramente Pero si ya se cometió El error de comprar Cuando estaba a 20 mil Cuando todos los indicadores Cuando el análisis Cuando todo demostraba Que era un exceso De euforia En el mercado Todo el mundo quería entrar Fear of missing out Puramente Pues tocará sostenerlo Pero vender Más abajo de eso Es entrar en pánico Es cometer ambos errores FOMO para entrar Y pánico al vender Vamos a salir perdiendo De este tipo de transacciones Siempre Y si realmente Se ocupa vender Si se ocupa Digamos La cantidad de dinero Que se puso en bitcoin Porque ahora está en rojo Significa que no debió Haber invertido Desde un inicio Porque colocó dinero Que no era dinero de riesgo No era capital de riesgo Era dinero que ocupaba Entonces para algo Para pagar la casa O comida O lo que sea Entonces ese nunca Debería ser dinero Para trading Simplemente es dinero Que no se arriesga Dinero para trading Para inversiones Debe ser dinero Que no sobra De riesgo Para este tipo de inversiones Y eso sería Espero que les haya gustado Este video Fue diferente Simplemente para reírnos Un rato Para vacilar Para aprender Tal vez aprendieron algo De todo esto Si les gustó Déjenme likes Déjenme comentarios Y podemos hacer un video similar Si aprendieron algo Díganme que aprendieron Déjenme comentarios Dudas Todo eso abajo Déjenme un like Si les gustó Podemos hacer videos similares En un futuro Nuevamente Voy a seguir haciendo videos Explicando todo lo que está pasando Con trading Inversiones Maneras de generar dinero Por internet Siempre voy a sacar videos De esos temas Aquí en mi canal Tengo un segundo canal Que se llama Samuráis Digitales Enfocado a marketing digital Cómo genero ingresos Por medio de marketing digital Cómo pueden ustedes hacerlo también Cómo empezar Cómo llevarlo Y escalarlo A niveles más grandes Pueden seguirme En Samuráis Digitales Les dejo el link Abajo en la biografía Les dejo otro video Que les pueda interesar Aquí mismo en la pantalla Recuerden suscribirse al canal Y nos vemos En un siguiente video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!